¡Toma! 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 Están tomando, bajo, 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 coca cola y bailando toda hora no me tenga de mirar Con su cuerpo mirada con mi padre que está sola, que no sirve es tan finito que no lo saca bailar Y me bailando, bajo, 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 su cintura, con su palma rotadora y me hace suspirar Y se ve que venía Y ríe a su madre Y se levanta, 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 su cuerpo mi compadre Y se ve que venía Agua, un aplauso Revenida, le bendicino las espirame ¡ychoo le mojo padre! E fue n Harperire, her pallando y bailando ya no puedo parar A la izquierdilla, mañada, su cintura, ya me hace suspirar E fue n Aprilire, her mano y bailando ya no puedo parar A la izquierdilla, mañada, su cintura, ya me hace suspirar ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!